Cada 6 de junio se celebra en Venezuela el Día de la Radiodifusión para recordar el inicio de las operaciones de la primera estación en nuestro país. Se trata de AIRE, por allá en 1926. Desde entonces, la radio ha mantenido la preferencia en todas las personas, en todos los hogares, y ha contribuido como medio para fomentar la democracia, el apoyo y las voces de las personas que no la tienen. Y sigue siendo un medio de gran importancia a nivel nacional y en el mundo. Por eso, todos quienes hacemos vida en el mundo de la radiodifusión, celebramos y recordamos este premio.